Música Estamos en la Plaza Arauco realizando, es uno de los primeros operativos en realidad de la Dirección de Cultura en conjunto con otras unidades de la Municipalidad de Arica pero lo más importante es que estamos trabajando con los vecinos el día de mañana acá vamos a tener una visita ilustre que es la Gran Soprano Verónica Villarroel vamos a tener la visita del alcalde pero lo principal es que se van a desarrollar el cierre de talleres culturales de la Municipalidad de Arica Música Vine a sacar la cara por mis pobladores, más que nada pero me gustó mucho el trabajo, ayudé un poco a pintar poquitas cosas pero cooperé bastante lo que me gusta es que se tomen en cuenta los trabajos estos porque así es un beneficio para los pobladores y para los pequeños que vienen a jugar al parque tengan una bonita presentación y una buena entretención Música 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 Música